Más de 7.000 almas confirman que el corazón del Istmo está con Raúl. Una multitud avasalladora de más de 7.000 mujeres y hombres del Istmo de Tehuantepec confirmaron este domingo que el corazón y fuerza de los oaxaqueños está con el PRI y con Raúl Bolaños Cachocue. En sentas reuniones con la militancia de Tehuantepec y Ciudad Ixtepec, Bolaños Cachocue y los candidatos a diputaciones federales, locales y presidencias municipales recibieron el respaldo unánime de más de 7.000 almas que se comprometieron a consolidar el triunfo de la propuesta priista el próximo 1 de julio. Aquí en la tierra de la Sandunga, late más fuerte que nunca el corazón de los priistas. Hoy tenemos de nuestro lado a mujeres y hombres que con su entrega y lealtad nos llevarán al triunfo el próximo 1 de julio, aseguró Bolaños Cachocue. En Ciudad Ixtepec, Raúl Bolaños Cachocue y el coordinador de campaña de José Antonio Meade en la entidad, Alejandro Avilés, se contagiaron del ánimo de triunfo que se siente en las venas del PRI a menos de 30 días de arrasar en las urnas y demostrar que el tricolor está unido y más fuerte que nunca, MVM Televisión.